Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Vamos a terminar ya en Crash Bandicoot, de acuerdo, así que vamos a ello. Iba a hacer las gemas que quedaban, todas, que no son más que... pues 11, me queda 11, vamos a hacerlas ya. Consigue la gema de amarilla en otro lugar para desbloquear la nueva ruta. Vale, perfecto, pues muy bien, apoteóxico. Nada. ¡Oh, ya está la gema! Hay algo más por aquí. ¡Si no me mato, eh! Porque si esto es el final, me mato, tranquilamente. Vaya. ¡Ah, no! ¡Perfecto! ¡Venga ya! Y no quiero. ¿Salta más? Sí, sí, salta más, fíjate. El oso que es. ¡Venga ya! Tomad por saco con... El jodido... la jodida panta de los huevos. Venga, no quedas menos. ¡Ya está! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Por fin! Vale, aquí ya no lo sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Quieta, guarra! Vale, ahora, ahora... ¡No! ¡Jodas, tío! ¡De verdad! ¡Que hay cofres! ¡No me toques los huevos! ¡No me toques los huevos! ¡No me toques los huevos! ¡Estoy harto de salir y entrar de las pantallas! ¡De verdad! ¡O sea! ¡Por gilipollas, Mario! ¡Ya está, no! ¡Sí, vale! ¡Ah! ¡Te he hecho una donkey! ¡Bueno, ya está! ¡Hemos hecho la pantalla de los Mario Bros! ¡Oh! ¡No, fin! ¡Casi me caigo y la cago ya entero! ¡Oh, mierda! ¡Sabía yo! ¡Esta era la jodida! Esto es lo jodido más ¡No! ¡Oh, qué bien! El problema es que ya no lo hago O sea Creo que ya no hago la... Una de las gemas Fuera Fuera No, me da que no No, ni de palo Ni de palo ¡Mierda! ¡Igual! ¡Ah! Ya nada Ya nada Ahora sí que nada Tenía que haber hecho una cosa en concreto Mira, o sea La rueda La rueda La rueda ¡Venga ya! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Ostras! Estoy hasta... De esta pantalla estoy hasta el moño ¡No! 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 Tú vas, para arriba Por fin, checkpoint Vale Pero tengo el checkpoint ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto, eh! ¡Perfecto! Me parece genial, eh Menos timing de mierda ¿Cómo lo hacen a posta, eh? Timing de mierda, de verdad Timing de mierda ¡Joder! ¡Pero qué me pasa! ¡Qué me pasa! No llego No llego Es que, ¿pero por qué encima no llego? ¡Sí! 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 ¡No! 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 Estaba hacia abajo, ya vale, es verdad Es una puta mierda la pantalla ¿Qué hijo de puta, eh? ¿Cómo está el timing, eh? ¡Venga! ¡Sí! 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 No vuelvo a hacer esta pantalla en mi vida, eh ¡Puto asco de pantalla! ¡Putísimo asco! Necesito, pues, eso ¡Uh! ¡Pues que no va a haber, eh! No va a haber checkpoint aquí, eh Esto es simplemente esto ¡Uh! Vale, amarillo ¡Hostia! ¿Cuántas gemas son? Un, cinco ¡Uy! ¡Como toque lo del fuego! Cuatro Queda una Todavía Vale, no sé cómo de las he apañado Pero lo ha hecho Y tengo el corazón Tengo el corazón Con esta escena tengo el corazón Al mil por hora De verdad No sé si voy a poder con este corazón ahora mismo ¡Ah! Putos pingüinos ¿Cómo van a por mí, de verdad? Son unos putos guarros, ¿eh? Pensaba que no lo tenía, eh Pensé que me había dejado una caza De verdad que lo había pensado Pero no ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! De verdad que lo había pensado Digo, me he dejado una caja A ver, que... Vale No sé ¿Por qué me dejé esta? Me queda una Pero no sé dónde es No sé dónde queda la última Y... No sé Eh... Uy, las cinco Me quedan cinco horitas Para ver Denon ¡Venga, niña! ¡Yepa! No cojas el checkpoint Porque si no lo has jodido, eh Venga Venga Hay dos Akuakus Lo puedo hacer Es igual Lo puedo hacer ¡Yeah! Este era fácil Venga Presentación final Y a tomar Por sac ¡Oh, Dios! Por fin Hemos terminado Crash Y lo que me queda Por ahora Me tocará editar Todo el vídeo Venga Dejo que bailes Por última vez ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has conseguido todas las gemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los cristales no son el único modo De reunir energía planetaria Las gemas también tienen esta cualidad Y con ellas voy a destruir el Cortex-Vortex ¡Para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! Y deja que te lleve a mi instalación completa del láser Estamos listos, Crash ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Los honores? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Este es el final de Crash Bandicoot 2 Vale, primero de todo Hoy es viernes Hoy me voy a ver Venom Mañana es sábado Mañana no va a haber directo Mañana voy a subir este vídeo Este vídeo es el que voy a subir Y... Y porque hay que hacer la opinión de Venom Porque la tengo que editar Porque tengo que editar este vídeo mañana Y subirlo mañana Y también tengo que hacer La opinión de Venom Y editar la mañana Y subirla cuando pueda Por eso... Directo el próximo fin de El próximo fin de, ¿vale? Tranquilamente Y no me pidáis el final de... El final secreto de Crash 3 Porque no lo estoy O sea, el coñazo que me ha dado Este juego ahora Ha sido mundial Ha sido mundial Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!